Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a otro nuevo video El dia de hoy estamos aqui en Pulsar Factory Porque queria enseñarles todo lo nuevo que han traido Desde cascos, wands y la ultima vez me pidieron mucho que les enseñara lo mas nuevo Entonces ahorita les voy a enseñar poco a poco de todo lo que ha llegado Porque hay practicamente para todas las motocicletas Y el dia de hoy nos va a ayudar nuestro buen amigo Fede Mucho gusto amigos Como estas mi bro? De lujo hermano Ok platicanos que es lo que podemos encontrar aqui en tu tienda hermano Aqui en la tienda encontraran todo lo necesario para poner bellas a sus motos Equipo de seguridad para ustedes Accesorios y consumibles premium Las mejores marcas Y bueno, los mejores precios por supuesto Miren amigos de este lado tenemos lo mas nuevo de AGB Los modelos K1, K3SB Este es un modelo que lo han aclamado demasiado El Mugelo Tenemos la promoción en la tienda En la compra del casco Les obsequiamos dos micas de diferentes colores Ustedes pueden elegir Tenemos mas de 5 colores Miren este otro es uno muy nuevo Este es el Soliluna 2017 Este es un casco que pues tardó en llegar casi un año Pero bueno ya lo tenemos otra vez aqui en la tienda Sigue en promoción En la compra de su casquito les obsequiamos las micas Y tenemos lo mas nuevo Este otro casco acaba de llegar Fabricación reciente Estos son 2021 También de este lado tenemos el casco en homenaje a Nicky Hayden Es una colaboración con Valentino Rossi De este lado tenemos el Gloss Tenemos aquí otro casco que acaba de llegar El BR46 El Sky Este es un casco del equipo de Valentino Rossi Próximamente estaremos viendo modelos nuevos Vale Los invitamos a que visiten nuestra sucursal De este lado amigos encontraremos escapes deportivos Estos son universales Tenemos para mediana y alta cilindrada Estos pues varian de acuerdo a la moto Nosotros les podemos recomendar Y tambien les damos la opcion a que prueben el que mas le guste O si quieren probar todos Pues todos los probamos Y obviamente el que mas les agrada Se lo terminan llevando Los precios son muy accesibles Van desde los 1700 De ahi para arriba Y como les comento toda la semana Vamos a tener promoción de instalación gratis De este lado amigos tenemos un pequeño aparador de KTM Para sus KTMs 250 Tenemos los soportes de motor Que es lo que mas le sufren Palanquitas, accesorios Y como lo mencionaba Blitz en el principio del video Los guantes Ahora si ya llego el surtido de guantes Tenemos guantes de calle Guantes de cross Guantes para motoneta Guantes para andar trabajando En la parte de abajo tenemos guantes mas deportivos De piel Largos, cortos Para todos los gustos Los invitamos a que conozcan nuestra sucursal amigos Estamos al sur de la ciudad En la colonia Portales Justamente a cuatro calles del Metro Portales Como referencia Trabajamos en un horario de 12 del día A 8 de la noche También de este lado si tenemos funditas amigos universales Tenemos todas las marcas Yamaha, Bayash, Honda Para sus Dominar KTM Y también tenemos posapies de competencia para la R6R De este lado tenemos kit de embellecedores y protectores Es el protector del radiador Protector de líquido de frenos delantero Líquido de frenos trasero Y del tanque de gasolina De este lado también tenemos El protector de radiador en terminación acero inoxidable Este es un muy buen accesorio Ya que evita que se lastimen los radiadores con las piedritas Del uso normal Tenemos varios modelos para las marcas comerciales Tenemos uno nuevo que es para la Ninja 400 BMW G310 Para las pulsar AS y NS Yamaha R3 MT07 09 03 250 de la nueva Dominar Dominar 400 Yamaha FZ 2.0 Para la nueva línea de las Yamaha MT03 Los tenemos en color naranjas Para que la puedan combinar Para las líneas 2021 Igual para la línea MT07 Aquí también encontrarán Relaciones y Sprockets Para todas sus motos Baja cilindrada Mediana y alta Solo las mejores marcas Aquí nosotros les podemos recomendar De acuerdo al uso que le den a sus motos También tenemos Balatas Premium Marca EBC La línea doble H Que es la marca pues Líder en el mundo Solo lo mejor para sus motos Aquí encontrarán Todos los artículos Premium De este lado Blitz Mira por favor Enfócales a nuestros amigos Tenemos llantas Llantas deportivas Llantas de calle Ahí tenemos la joya de la corona Que son las Pirelis Diablo Supercorsa Para el Rodríguez Aquí tenemos de todo amigos Por aquí hay un poquito De la línea de Motul Ahorita les presentaremos Todo lo demás Ahí tenemos Llaves vírgenes Para sus Yamajas Hondas Kawasaki Y mira Blitz Así son los posapiés De la R6R Así se ven armaditos Estos son de Yamaha 09 Pero anteriormente Grabaste los de R6R También tenemos ahorita Cangureras Filtros de alto flujo K&N Cangureras Protectores de espalda Ok Esto es para cuando Traes el mono Y esto es para que Tengas más protección En tu chamarra Así es Y mira Blitz Pásale de este lado A conocer por favor Te presento la línea De Motul Completa Mira De este lado Tenemos la línea De Motul completa Solo lo más nuevo Ok Tenemos lubricante de cadena El Super 300V Que es muy muy buscado Para los amantes De las carreras El 7100 Que es el sintético Tenemos Este que es para Limpiar tu moto El 5100 Que es para Un semisintético El 3000 Que es un mineral El 700 Que este ya es Me comentabas Que este es mejor Que el 660 Entonces bueno Yo siempre les recomiendo Este Para sus motos Pero ahora ha salido Uno mejor Que es este amigos Este ya es Algo más racing Así es amigo Es lo más nuevo Aguanta Más grados de temperatura Para unas frenadas Más extremas Y pues Unas condiciones Más extremas Ya sabes Track day Competencia Va dirigido al público Amante de la velocidad Funciona también Para carro Para carro y moto Ok También tenemos aquí El líquido de suspensión Así es amigo Para los servicios Recuerden que aquí En Pulsar Factory También tenemos Para hacerle servicios A sus motos Y mecánica Entonces Servicio a la suspensión Aquí tenemos los mejores Consumibles Así como Los mejores consumibles Para el motor Ese es para quitar los rayones Es como polish De la línea Motul Me comentabas Que este también Es muy buscado Ese no es de Motul Pero es una chulada Quiero presentártelo Ese se llama SC1 Ese es Cera Con un acabado Gloss Que queda De lujo hermano Esta pared que tenemos Va dedicado a nuestros amigos De KTM Todas las líneas Duke RC Tenemos protectores De radiador Refacciones Las imposibles Sabes Y originales Tenemos el estator El regulador La nueva línea De sliders crash Aquí las tenemos Tenemos este modelo Que viene con doble slider Y triple anclaje Queda pues De lujo El acabado es deportivo Y funciona para el stum Para acrobacia Para andar En los cartódromos Para competencia O simplemente Para cuidar tu moto Tenemos varios accesorios Y consumibles Ahí Lo está enfocando Mi amigo Blitz En la compra de sus accesorios Esta semana Tendremos las instalaciones Gratis Corren por nuestra cuenta ¿Vale? De este lado Te presento Para empezar Accesorios para la MT-09 Y FZ-09 de Yamaha Kit de embellecedores Aquí tenemos también Stop LED Con direccionales incluidas Protector para la Mica Sprocket Relaciones Cadenas Salpicadera delantera original Puños Vortex Un poquito de accesorios Y protectores Para sus motos Aquí en Pulsar Factory Podrán dejar guapas A esas motos Tenemos los mejores accesorios Cadenas Japonesas Reforzadas Con O-rings Tenemos todos los pasos 520 25 30 Aquí abajo tenemos Full System Mira esta chulada Es para la MT-09 Y el FZ-09 Promoción Instalaciones gratis Y a un super precio Amigo Los Full Empiezan desde 5500 Para la 09 De este lado Tenemos para la 07 Tenemos Slider Crash Que son una chulada Recuerden que tenemos Instalaciones gratis Toda la semana Vengan porque se terminan Protectores de palanca El kit de embellecedores También Todo este Es para la 07 Todo el kit Incluye Radiador Freno Trasero El trasero Y para el tanque Es correcto amigo De este lado te presento Aquí tengo accesorios Para la MT-03 También la línea Crash Relaciones Cadenas Abajo tenemos Para la R3 También los faros Del R6 Así es Faros nuevos Para la línea nueva Para la línea vieja También los tenemos A un super precio amigos Esos los tenemos En 2800 ¿Y estos discos? Son hiperventilados Y es para la línea De Yamaha Para todas las R6 Tenemos el kit delantero Y los dos delanteros Y el trasero También con instalaciones Gratis Y a un super precio Tenemos full system De R6 Aquí lo tenemos Le funciona Es compatible Hasta la línea nueva 2007 Hasta la línea nueva De este lado También tenemos consumibles Filtros de aceite Y mira De este lado hermano Encontrarás Esta pared Va dedicada A nuestros amigos De Bayash Que es la Dominar 250 Dominar 400 Pulsar RS Y la tan aclamada Pulsar NS200 En toda esta pared amigo Encontraremos Todo tipo de accesorios Para estas motos Van desde los Slider Crash Puños Kit Racing El tan aclamado Con este Hacemos más divertidas Las motos Recuerden Con este kit Mejoramos aceleración Y velocidad final Cuéntanos ¿Qué es esto? Ese es un estabilizador De suspensión Dedicado para La pulsar NS200 Y RS Que sufre De la suspensión Cuando tú vas Muy rápido En una curva Sientes una ligera Sensación de lancheo Que te va sacando De la curva Es porque Las barras Van bailando Este dispositivo Es para que Sujete las dos barras Y no deje Que vayan bailando Le da más firmeza Al tren delantero Y pues se traduce En más seguridad Y un manejo Más deportivo Y más seguro De este lado Tendremos Sliders de entrenamiento De todos los gustos Suaves Duros De colores Muy cómodos Para circuito Para kart Para ejercicios De piso Recuerden que aquí También tenemos Manubrios Para las baja cilindrada Para la alta Para las cross Para las enduro Para las doble propósito Cascos de gama alta De fibra de carbón También tenemos Trajes Ahorita tenemos La línea Dainese Laguna seca 5 Este Pues promociones Muy buenas Meses sin intereses Y obviamente Precios más accesibles Que en tienda De este lado También tenemos Pues un poquito De chucherías Contrapesos Palancas Fundas para sus motos Un poquito de chucherías Para esas motos Amigos Protectores Para los cascos Envellecedores Para las micas De este lado También tenemos Subvenires Tenemos suaderas Guantes Gorritas Mochilas Ovio En un super precio Tenemos de este lado Kit de manubrio Tipo Stump Protectores de radiador Checate estas cajitas amigo Están muy prácticas Más de 60 litros Le caben Dos cascos Y todavía Un poquito más espacio Para agregar guantes Chamarra O demás Tienen Es fabricación En aluminio 100% Con herrajes De acero Puedes poner Dos candados Está muy cómodo Ya que Pues si llegas A la plaza O algún lado Donde vas a dejar Tu moto Dejas tu casco Tu equipo Y te vas Cómodamente Recuerden amigos Estamos en la ciudad De México Al sur En la colonia Portales La calle es Necaxa Número 101 Colonia Portales Como referencia Estamos a cuatro Calles del metro Portales Laboramos De lunes a sábado En un horario De doce del día A ocho de la noche Vale Si vienen Pues recuerden Preguntar por su servidor Y con gusto Los atenderemos amigos Para cerrar el video Amigos Recuerden Somos distribuidores De la marca Bayash Oficiales Tenemos todo tipo De refacciones Originales Para toda la línea Bayash Principalmente Las Dominar Pulsar Pulsar RS 150 200 Vale Todo lo que no vean En el video Pregúntenos Porque seguramente Si lo tenemos Tenemos todo tipo De consumibles Para motos de pista Para mediana cilindrada Y baja Vale Recuerden Seguirnos En nuestra página De Facebook Pulsar Factory Ok amigos Pues ahí lo tienen Espero que les haya gustado Este video Me lo estuvieron pidiendo Mucho porque Se quedaron con dudas Que si ya iban a traer guantes Que si ya iban a traer Más cascos Bueno amigos Por fin lo han traído Y bueno Espero que les haya gustado Comengan que les pareció Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina